viajeros un paraíso escondido de la bella antioquia colombia en este corto vídeo conoceremos en dónde queda y cómo llegar a uno de los sitios más espectaculares divertidos y recargados de aventura al 100 este es el canal de los viajeros como siempre vamos con bemo dando un paso a la aventura para todos ustedes vámonos bienvenidos conmigo al salto de laures un súper atractivo turístico pero que digo atractivo un recontra súper espectacular mágico lugar y muy atractivo del turismo por supuesto en colombia antioquia y ubicado aquí en abejorral que no está viajeros de todas partes lo mejor de lo mejor una caída de agua con más de 400 metros de altura que la convierte en la segunda cascada más alta e imponente de todo antioquia después del salto de guadalupe que por acá les dejo el link si aún no han visto ese vídeo esa cascada para mí es un privilegio poder estar aquí en el día de hoy pero cómo llegar al salto de laures lo primero que deben de hacer queridos viajeros es contactar hacer la reserva que por acá les dejo el contacto lo segundo que hay que tener es 4x4 en caso tal de que no tengan una en este mismo número les van a solucionar ese brinquito sea en chiva o en una de las camionetas de la empresa una vez solucionado todo eso queridos viajeros prepárense para hacer un recorrido de unos 45 minutos a una hora bajando si eres buen caminante vas a bajar mucho más rápido a que no quiero caminar que no que no y que no bueno listo acá les van a ofrecer también el servicio de mulita sea para que ustedes suban o bajen o las dos ese servicio va incluido dependiendo el paquete que ustedes compren el recorrido total desde abejorral hasta el salto de laures es más o menos entre una hora y 30 a una hora y 50 pero les cuento que vale la pena venir a este lugar mágico hola miren quien me saludo por acá miren esta belleza los animales siempre conmigo siempre ahí conectados hola amigo tú cómo te llamas amigo es una niña es una preciosura pico de ser hermosa vamos pues mucho gusto mi nombre es César Agribello de la finca el salto de aures en este espectáculo de naturaleza podrán disfrutar de ecoturismo puro caminatas senderismos alojamiento tenemos aquí en el salto de aures sección de hamacas es un descanso venir acá al salto de laures gracias amigos César sí que valió la pena venir a este encantador paraje muchas gracias por la invitación y me voy feliz de este maravilloso lugar ahí les dejo la invitación a todos ustedes queridos viajeros andariegos aventureros conocedores de todas las tierras del mundo vengan conozcan disfruten que colombia y antioquia los espera estas tierras son otro mundo como decía el parcerito ricardo del mundo colgante y lo mejor es que la suerte nos acompañó en todo momento para hacer este recorrido no llovió sino miren cómo está el cielo de despejado no está muy 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 chévere y el arco iris que estuvo justo para la realización de este vídeo que cool